no te vienes no te vienes no te vienes no te vienes iba a decir que no te aventaras hasta que ya fuera no manches la parte ya ven ven y nadie pasa la roja no manches no manches jejeje chever son bolidos rellenos de pan me gustó de están rellenos de mi garzón no ni que fuera el mayariste ay por su madre ay chulo el mayariste bolillos rellenos de pan jejejejeje ay que pedo te dejo quédate tu pinche bola aquí ay no mami ya ojo salieron volando 3 ahí jejejeje no manches me salvó la pinche bola no 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 ah buena Jajajajajaja Aja Se las pasaste It was at this moment that he knew He fucked up Y pues, wey, y pues metiste hor ¿Pero? Uy, pues guay. ¿Y cómo salió volando? Pues le pego el abanico. ¡Qué rata! Ya llegué. ¡No mame! Solito la rata de cayó. Espérame. ¿Dónde vas? Por ahí si llegas, por ahí si llegas. Ahí está, ya. Vete por la orilla, vete por la orilla. Aguas, aguas. El boxeador. No, hombre, es un gran alcalifique. ¡Por sonso! ¡Por sonso! ¡Por sonso! Pensé que era por tres veces. Que había tronco. Un tronco. Para que veas, aban. Ay. Güey. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, manches. Qué onda con esa flor. ¿No vieron cómo me tagleó? No. No, manches. Se lo fue contra mí. No, manches. No manches. Bríjale, bríjale Otra vez ya vale Ah no, si pasé Andale, maldita flor Se quedó en la mera línea Por desgraciada Vamos pues Regresate semidiosas Espectador ¿Te salió? Se quedó cargando ¿Ya se ha buscado otra partida? Era para que te salieras Ah ya, porque te manda a iniciar otra partida ¿Verdad? Ahora No No ¿Te quedaste de espectador? No, por eso Pero no le apreté nada Y ahorita ya me mandó a otra Hola Esto es espectador del juego Ok Ahí dice spectating No, es tu mono el que está jugando ¿Y a qué hora le cambié? Dice ¿A qué hora le cambié? ¿A qué hora cambié el monito? A ver lo que pasa por no echarte tus licuados de chándwich ¿A qué hora cambié el mono? Ay, güey, me está yendo bien Ya me imagino decida Yo pensé que no había pasado ¿Es la rata? ¿La rata? ¿Se metió?